... Escribí una sinopsis usando mis escritos y la envié. El proyecto fue seleccionado. Así fue como me vi empezando a trabajar en un largometraje de ficción. Mezclando los recuerdos del loco, mis vivencias y las emociones miedas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El cuento de las cosas importantes es una historia que habla sobre identidad y sobre memoria, fundamentalmente. Es el hijo de una prostituta que corta la conexión con su madre, no la soporta, no puede soportar ser quien es y venir de donde viene. Y corta con eso, de joven se va y al cabo de los años vuelve a la ciudad. Cuando su madre ha muerto, viene como a un trámite burocrático, tenemos que vender casa, qué hacemos con las cosas de la familia o de la madre. Entonces, bueno, se encuentra con objetos y papeles de otro tiempo allí, que a través de ese contacto con ese material del pasado, se sumerge en el mundo del que siempre ha estado intentando escapar toda su vida. Y de alguna manera llega a reconciliarse con él, con ese mundo y con su madre. Queda un poco tarde, pero bueno.